Y desayuno rápido, empleada. Hijo de... Ya me las voy a enseñar, me las voy a enseñar. Jogue... ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿La de su cámara? Sí, oye... Oye... Tengo... Ya estaba más cuadrado, güey... Me dijeron más tarde... ¿Cómo tenemos que grabar de mí? No sé, nada así... Bueno, a mí me levantan temprano. Vamos a levantar a Dieterito. Vamos. ¡Voy! ¿Qué es eso? Ok, chévere, un minuto Buenos días Tengo hambre Quiero mi desayuno Cuidado, chévere ¡Córala! ¡P***, qué asco! ¡Aaah! Ok Cuatro desayunos ¡No jodas! ¡Ustedes han venido a grabar! ¡Carlos! ¡Carlos! No puedo hacer todo sola Te estoy llamando dos meses a la tercera ¿Qué pasó? ¡Apúrate, ven! La padrona te llama, fingy ¡Bien! Al menos tengo patrón No como tú ¡Aaah, no! ¡Hala, qué preparamos! Desayuno Y desayuno rápido ¡Empleada! ¡Oye, causa! El que tenga miedo a morir que no lasca ¿Qué fue, mano? ¡Es! 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 ¡Te quiero, mi amor! ¡Por favor! Debo tomar mi frutuico A esto no lo sirvas ni miércoles porque han llegado... ¡Franco! Sí, yo lo subí yo Pan con queso, jamón, con mermelada ¡Ah! Pan con queso, jamón, mermelada ¿Esto quieres? Y un poco de tocino ¿Qué pasa, gorda? Lo meto normal con la ropa blanca, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Esto! ¡Ey! 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 ¡Oye, causa! No sé, me siento raro todo el rato grabando ¡Ey! ¡Ey! Estoy doblando la ropa y grabando Nos hemos quedado, güey Pero no quedamos en que ibas a grabar todo ¡Ey! ¡Buen apetite! No es mío ¡Ya, amor! ¡Vamos! ¡Amor! Al día de hoy, tenemos que hacer compras en el mercado Arreglar esto, porque todavía no viene el chico del gas Para poder rotar, por esa razón no me encaje, porque yo soy el café no digo Ok, amigos ¡Tarán, trán! Ahí estamos listos para ir Es un outfit casual, por favor, amor Yo no voy a ir Tú vas Tú vas a ir, ven acá No quiero salir Muestra tu outfit, ven Estoy así, estamos bien Ahí Ya, eso, bebé ¿Qué pasó? Una vueltita Ahí está Una vueltita ¡Vueltita! ¿Ah? Vueltita 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 ¡Ah! 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 Yo me quedo ¡Ah! 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 Vamos a ver Ya está Ya está ¡Ah! 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 Y bueno, amigos Ahora sí hemos venido al mercado ¿Por qué? Porque nos faltan las verduras Nos faltan las frutas Así que ya está He venido sola Porque la verdad que me estorba Lo he mandado para la casa Porque van a colocar el gas Así que vayan Así que a todos mismos a comprar Vamos para acá A ver, falta papa amarilla Es lo que más como Papa yungay Y papa rosada Por favor, obviamente La una independiente Papi, ¿qué tal? Dame cinco cebollitas Nuevo casero Vamos a hacer Porque ya no suena a nuevo casero Me da nostalgia No ir a mi mercadito Pero bueno Ah, la mierda Es un poco caro Todo Mano La inflación Vamos a evitar y la inflación No se muden A ti No se muden, amigos Porque Vamos a quitar ¿Cuál sería todo? 121 Ve, pipi Ya, dale Ya ve Ahí estaba Ya está, ya está Ojalá me dure ¿Cuánto me dura? Dos meses mínimo, ¿no? ¿Qué? Ya Mínimo, dos meses Para que usamos No, papa, yo no soy independiente No dan huevos Ya Ya estamos aquí en la moto Ahora estamos para la casa No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ayer nos gastamos como 500 lucas Hoy día como ciento y tanto Pero bueno, así Así es la verdadera cara de una De una vida independiente De una vida en pareja Y aunque personas digan Ay, no, pero que Todos nosotros en la casa lo vemos 50 a 50 Todo es 50 a 50 Porque a las finales Nosotros Todos vivimos ahí Ah Hola, mi amor Hola, chiquitito Hola, chiquitito Mi amor Y si me ayudas No sé, si quieres ayudarme Cala Ayúdame a la cuenta de tres Chupa acá Chupa, chupa Dos Estoy ocupado Uno Estoy ocupado No me vas a ayudar Dime sí o no 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 Ya, listo Salta, ya no quiero nada Suelta Los huevos que te faltaron Los huevos que siempre te hacen falta en las noches Vente para acá, vente para acá Vente para acá Como ya es un poquito tardecito Vamos a hacer Para el público Vamos a hacer una sopita Está haciendo fríesito Para que vean que los trato bien Ya vengas acá Ahorita vamos a hacer un caldito Un caldito de pollo ¿Sí o no? No No voy Pues esto No, ustedes se presionan Lo pueden Presionan para dentro Y Ya, ya entiendo Amor Amor Echame agua Acá Echame agua ¿Tú ha hecho agua? Sí ¿Segura? Sí, sí, sí Agua hay que Qué miedo Qué miedo Amor, yo te hago caso A todo lo que tú me dices Te estoy diciendo Echa agua ahí No Por suerte esto está grabado Y yo entendí claro Lo que tú me dijiste Tú me dijiste Échame agua Ya me la ponzo Ya me la ponzo Ya me la ponzo Porque me la ponzo Mi amor Me dijiste Échame agua ¿Te estás segura? Así va a ser Ya Pero mi amor Tú me estabas Tú me dijiste Ya, ya Tú te secas Yo no me pico Tú no puedes secas Yo me saco este polvo No te saques ¿Por qué voy a estar mojado? No te saques No te saques No te saques Porque te mojo No te saques Otro día así específica Echa agua a la olla Ya la voy a atacar 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 Tenemos hambre Tenemos hambre Tenemos hambre Tenemos hambre Acá la vuelta viene de menú Por si acaso Si quiere Tengo hambre Estoy lavando la ropa Todo el día Vi, pi, pi No te mando asociar Tan rápido la ropa Bueno, ahora sí Estamos poniendo lavadita Esta es caldita de... De huesitos Hecho, es rico ¿Les gusta? Marsella le ganó Al Sporting 4 a 1 Mi amor, que bueno te ayudas, ah El Liverpool le ganó 2 a 0 a los Rangers Ahorita vas a probar La sopa El Napoli le ganó Al Ajax 6 a 1, mano Mi amor, ¿te gusta saladito o no? Un poco de sal Ya 1 3 3 2 1 1 Ved a Mann Prueba 2 ¿ 3 2 1 ¿Estás rico? No, no, no Le eché pocas hay wey Vie, ver tocas hay wey Er等等 Hacenme la pan, güey. ¿Qué tal estaba en la sala? ¿Está bien de eso, por favor, tú? Va a llegar venganza, Califas. ¿Cómo? No sabes que va a llegar venganza, que no bebas. Me has metido un kilo de sal en la boca. Si hubiera estado caliente, me la tragaba. ¡Cállate! Me voy a pecar. Amor, ¿agafaste el agua? Sí. Dale, dale. Tráelo para tomar. ¿Mi celular? ¿Ah? ¿Mi celular? En el cuarto creo que está. No, acá no está, güey. ¿Dónde está mi celular? ¿Qué pasa? No, no está. Aquí está. Tú has tenido mi celular, ¿verdad? Chicos, siéntese a comer. Ah, ¿te gusta cagar lenguas, no? Ya. Ah, la mía, mía, no soporto esa miércoles, ¿no? Ya te cagaste. Bueno, ahora. ¿Cómo está mi comida? No, ¿qué? La mía no tiene que, pues. No, no. Ya, corta, ya, porque ya no quiero nada. El día de hoy, por ejemplo, hemos hecho sopita de huesitos, ¿ah? No, y les decía, ah, no tienen. Esto es lo más rico del mundo. Chupar huesito, lamentablemente tú no puedes, mi amor. ¿Qué te pasa por aquí? Bueno, amigos, espero les haya gustado, la verdad. Y ya, pero nos vamos, porque ya. A casita. A casita, ustedes, porque nosotros estamos en la casita, ya. Muchito, los quiero mucho. Y en esta ocasión, muchachos, los quiero un montón. Y, mi amor, por favor. ¿Qué? Me voy a algo que tengo que hacer y ustedes ya no pueden grabar. ¿Qué pasa? Esta es la puerta para que salgan. Y nos vemos. Chau, chau. Calani también quiere ir, creo. No, en esta ocasión Calani se queda afuera. Lo siento, Calani, tú te quedas afuera. Ya no importa. Chau, muchachos.